... Es un gran paso que veníamos trabajando desde comienzo del año con el equipo de modernización, nos llena de orgullo pero también de desafío porque este es un trabajo que comienza y no termina, la información es algo que se actualiza de manera constante y nos compromete a todos los equipos del Ministerio a mantener este portal actualizado que es tan valioso para el empresario, para los medios de comunicación, para el ámbito universitario, así que estamos muy contentos y bueno, esperemos que esto siga funcionando. Fue uno de los primeros ministerios en hacer un lanzamiento independiente de una plataforma de datos abiertos, nos encontramos con un equipo profesional muy interesante y una decisión política dentro del ministerio que acompaña justamente todo ese trabajo técnico que se está haciendo porque el portal representa el trabajo de un montón de personas puede dar ese paso de empezar a abrir esa información y ofrecerla a la comunidad siendo el país que somos, en la importancia que tiene el campo en donde estamos toda esa información en realidad representa un potencial muy muy importante como lo decíamos recién en términos de innovación, en términos de cómo conectarlo con las universidades, con los emprendedores, con el periodismo para la generación de nuevos productos, así es por lo que creemos nosotros es que se transforma en una especie de lenguaje, de medio de comunicación en donde el gobierno expone esta información y genera que puedan venir ideas y desafíos que ya se trabajan sobre datos bien concretos. El Ministerio de Agroindustria es una unidad de servicio a la población y en particular a la comunidad agroindustrial. Entonces, toda información que generemos que ayude a tomar mejores decisiones las tenemos que disponer para todo el público. Todos tenemos derecho a saber lo que está pasando, lo que está haciendo el gobierno lo que hace el sector privado y el portal va a ser un camino. Gracias por ver el video.